Este, pues yo te decía la ocasión anterior que mi mamá, pues es una persona muy creyente de la religión, pero antes no era tan, tan apegada como ahora. Sí. Entonces, le pasaban muchas cosas, ella sueña cosas y te estoy hablando que a media semana algo de eso que soñó raro se le cumple y cosas así. Sí, entonces, normalmente cuando uno platica esas cosas a los amigos o a la familia, es como que, ay no, o sea, se te figuró y no es así, o sea, como que intentan darte una explicación, ¿verdad? Ok. Y a veces pues yo la escuchaba, me llevó a pasar que me contaba cosas y que una parte de mí decía como, ay, ¿cómo le digo? A lo mejor se le está figurando o así. Pero un día, bueno, yo tuve un primo, se enfermó lamentablemente de cáncer desde que tenía como 10 años. Híjole. Y pues luchó cuatro años, ya cumplió los 14 y ya pues perdió la batalla, ¿verdad? Este, fallece este primo. Ay, bueno, bien joven. Y estábamos en el velorio, ¿verdad? En la ciudad de Monterrey. Ajá. Y pues resulta en esa ocasión, le dijeron que se iba a tardar la funeraria porque pues estaba, pues ya sabes, fue un procedimiento muy, muy duro y todo y había muchas cosas que hacer con el cuerpo lamentablemente. Ajá. Entonces, este, les dijeron que iba a llegar como a las 12 de la noche. Ok. Y se hicieron las 12 y les dijeron otra vez que los esperaran, que pues no podían entregarlo así todavía, que había que hacerle otras cosas y que a la una. Entonces, les dan otra hora, les dan otra hora hasta las 2 de la mañana y termina llegando como a las 12 y media de la mañana. Ajá. Entonces, pues, mis tías eran muy devotas de la religión y todo y desde que llegaron ahí al funeral estuvieron rezando y haciendo todas esas cosas, ¿no? Ok. Este, en una de esas, más o menos como eso de las 12, una de la mañana, se me acerca mi mamá y me dice, hija, es que este yo ya lo había visto. Y le dije, ¿cómo que tú lo habías visto? O sea, ¿de qué me hablas? Y me dice, sí, es que yo nunca le quería decir a nadie, pero yo sabía que el niño no iba a vivir. Y yo le dije, ¿cómo? O sea, no, no sabía qué decirle exactamente, yo sabía que no se preocupara o como decirle como que no te culpes por esto o algo, o sea, no, no es algo que no pueda saber. Y me dijo, no, es que yo lo soñé. Y le dije, ¿qué soñaste? Y dice, antes de que se enfermara, unos días antes de que me diera la noticia de que se había enfermado, yo lo soñé. Pero ya así grande, como está ahorita, este, y lo veía en una parte como acotado y una sábana blanca que le tapaba hasta el pecho. Entonces, este, pero debajo de la sábana estaba como desnudo, no traía como ropa. Y me dijo eso, y le dije, ay, ma, es un sueño, tú no te apures, este, pues uno no puede saber. Tratando de calmar, la verdad. Claro. Ya cuando se hacen las dos, dos y media de la mañana, que al fin vino la carroza a dejar al niño, este, ponen el ataúd y todo. Ya abren el ataúd, ¿verdad? Y nos empezamos a acercar las personas de la familia a verlo. Y cuando yo me acerco, este, porque mi mamá de plano, ella no es así de que abran el ataúd y vaya a acercarse. Ella siempre dice que, pues, prefieres recordarlos como eran en vida. Claro. Entonces, yo sí me acerqué y literalmente yo lo vi, así como me lo acaba de escribir mi mamá, no estaba muy hinchado por las transfusiones de sangre que le hicieron. Híjole, qué mala onda. Y no pudieron vestirlo en la funeraria. Por eso tardaron tanto. Ajá. Entonces, te das cuenta que como no lo pudieron vestir, le pusieron la ropa sobrepuesta y con el forro de la taúd, que era color blanco. Tal como lo habían soñado. Sí, lo taparon hasta la parte del cuello. Y eso te estoy hablando que me lo acabas de contar. Literalmente no había llegado. Ella dice que ya lo había visto hace cuatro años antes de saber que iba a enfermar. Y todo y no sabes, o sea, me dio un miedo horrible. Hasta la fecha me acuerdo y me da miedo.